Lecciones de la Biblia A continuación Ya estamos en nuestro repaso diario para este día, cuyo título es Tortugas hasta el fondo. Recuerden que estamos en el tema del pacto. Génesis capítulo 1, versículo número 1 Debemos examinar esta semana el proceso de la creación para entender algunos puntos básicos del pacto, porque si tengo un Dios creador, tengo una responsabilidad con él y hay un tipo de relacionamiento con un Dios creador. Ahora, ¿cuál es el punto de hoy? Si ustedes notan, la Biblia comienza diciendo que Dios es el creador. No intenta probar que Dios es el creador. Lo acepta y punto. Pero tampoco nos deja ahí. Durante todo el resto de la Biblia uno puede encontrar muchas evidencias del Dios creador. Hoy hay una gran guerra entre, ya no es evolucionismo y creacionismo, no. Hay un evolucionismo nuevo y se llama evolucionismo teísta y está dentro de las iglesias cristianas. Y creer que Dios vino y dejó unas semillas y se desarrollaron por miles de años y que los días de la creación duraron miles de años. Esa es una posición que la Biblia no acepta y es un tipo de evolución que muchos creen y deberíamos evaluar. Hay un Dios creador. Nuestra base y nuestro sustento está en un creacionismo. ¿Por qué? Porque me responde varias preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hubo una creación. ¿Cómo sucedió? Con un proceso de siete días en donde de manera ordenada y planificada Dios decide poner este mundo como un espacio precioso y maravilloso para que los seres humanos pudiéramos habitar. ¿Qué más responde ahí? ¿Cuándo sucedió eso? En el principio. Eso significa que en algún momento de la vida de este universo, Dios decidió crear. Y cuando dicen el principio, son muchos años atrás. Una datación de las genealogías en todo el Antiguo Testamento enseñan que más o menos entre Cristo, el nacimiento de Cristo en Belén y el momento de la creación hay más o menos 4.004 años. Este planeta no es tan antiguo. Es una datación de genealogías que usted puede investigar en Internet. Así que no es un planeta viejo. Esto no es de millones y millones de años. Noten que los niños viven muy fascinados con los dinosaurios, destruidos por un meteorito. Todas estas son posiciones evolucionistas. Y los padres necesitamos saber manejar este criterio con nuestros hijos. Ahora, ¿qué más nos responde? Nos responde ¿dónde sucedió esto? Esto sucedió aquí en un planeta Tierra y es una vislumbre en la Biblia de que esto sucedió en otros planetas. Está en Job capítulo 1 y capítulo 2. Dice, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él y de la Tierra fue a representarnos Satanás. Eso significa que allá arriba, si hay extraterrestres, si hay seres humanos creados por Dios, pero no como los han dibujado ni como los han pintado. Seres creados también a la imagen de Dios. Y el creacionismo nos responde a esas preguntas de ¿de dónde vine? De la mano de Dios. ¿Qué hago aquí? Cumples un propósito de mayordomía. ¿Y cuál es mi destino? Servir a Dios, amarle, desarrollarte, crear, tener trabajo, tener familia. Todos estos conceptos fueron puestos en ese lugar. Seguiremos aprendiendo del Dios creado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.